Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana Loya y le doy la bienvenida a esta cápsula informativa de 12 News en Español con un resumen de los acontecimientos de esta semana. Comenzamos con el gobernador Doug Ducey que emitió una orden ejecutiva requeriendo prueba de búsqueda de trabajo para quienes soliciten beneficios por desempleo en Arizona. Y es que a partir del 13 de mayo el Departamento de Seguridad Económica requerirá que los solicitantes de beneficios por desempleo demuestren que están activamente en búsqueda de un trabajo. El gobernador Doug Ducey dijo que hay muchas empresas con puestos abiertos especialmente en los sectores de restaurantes y hotelería. En Arizona era requisito para los solicitantes mostrar que estaban en búsqueda de empleo para recibir beneficios, pero debido a la pandemia por medio de una orden ejecutiva en marzo del año pasado, el gobernador le puso una pausa a este requisito para que la gente tuviera acceso a este beneficio. Y ahora que la vacuna contra el COVID-19 está disponible para personas de 16 años y mayores en Arizona, los sitios operados por el estado ya no requieren una cita para vacunarse. Usted puede vacunarse en alguno de los sitios que maneja el estado en Glendale, Mesa, Tempe, Scottsdale, Flagstaff, Tucson y Yuma. Pero también cada condado y farmacias de todo el estado tienen ubicaciones. Para encontrar la más cercana a usted, visite vacunas.gov. En 12news.com, diagonal vacuna, encontrará eventos semanales en diferentes áreas del valle. El gobernador Doug Ducey promulgó el martes un proyecto de ley que permite a los colegios comunitarios de Arizona ofrecer algunas licenciaturas de cuatro años. Arizona se une a otros 23 estados en la nación que permiten que los colegios comunitarios ofrezcan algunos títulos de licenciaturas. En el otoño de 2023, los estudiantes podrán empezar las clases de educación superior a un costo más accesible, dándoles así la oportunidad de mejores empleos a futuro. Los colegios comunitarios todavía tienen que determinar cuáles serán las licenciaturas que ofrecerán. Aunque el doctor Steven González, del Distrito de Colegios Comunitarios de Maricopa, dijo que es muy probable que se enfoquen en programas de informática, enfermería y otros programas en el ámbito de salud y la educación. Y un presunto violador en serie fue arrestado en mesa por crímenes que datan desde hace 20 años. John Daly III, de 57 años, fue identificado como el violador del Este del Valle, quien aterrorizó a mujeres por todo el estado desde el verano de 1999 hasta finales de 2001, esto según la policía de Mesa. El caso, que estuvo abierto por alrededor de dos décadas, finalmente llevó al arresto de Daly, quien es un ex agente de la patrulla fronteriza, quien fue vinculado con tres de los ocho casos de violación que tenían características similares. Los crímenes se llevaron a cabo en Mesa, Gilbert, Chandler y Bisbee, lugares donde Daly tiene propiedades. La policía de Mesa está en búsqueda de más víctimas y pide que si usted tiene información adicional sobre Daly, llame al 480-644-2211. Arizona es un lugar que, a pesar de sus cálidas temperaturas, en la mayoría del estado, atrae a mucha gente a mudarse aquí. Pero eso no está ayudando a que los inquilinos puedan comprar casa. El mercado inmobiliario de Phoenix está en auge. Tiene una consecuencia en lo que muchos no están pensando, ya que está afectando directamente a las personas que alquilan apartamentos. El precio promedio de un apartamento de dos habitaciones en el condado de Maricopa ha pasado de $908 dólares al mes en el 2015 a $1,281 dólares al mes en el 2021. Esto según la oficina del Censo de Estados Unidos. El aumento del alquiler son un motivo de precaución. Desde el 2015 el ingreso familiar promedio aumentó alrededor de un 13%. Los alquileres aumentaron un 40% y las viviendas aumentaron un 65%. Esas simples estadísticas te dicen no sólo el problema, sino también la naturaleza sustancial del problema. Para más sobre estas y otras noticias en español, visítenos en tu 12news.com diagonal español y regálenos un like en nuestra página de Facebook a 12news en español.